Hay un dicho que dice, perro que ladra no muerde, y yo dentro del canal soy el perro más perro, y como soy el perro más perro, perro que ladra no muerde. Y hay algunas personas que me tienen miedo, otros no, y yo no entiendo por qué, si yo no, yo me siento acá y yo no difamo a nadie, yo digo lo que se ve, lo que ellos están haciendo, y sobre eso plasmo el programa. No hay que temerle a este servidor, pero hay otros que no me temen y me dan entrevistas, pero hay otros que me quieren cobrar por una entrevista, hablaremos del tema el día de hoy. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma a raíz de que el público, yo creo que el público merece una explicación de mi parte a raíz de una entrevista que me estuvo pidiendo. ¿Con quién me pedía la entrevista? Ay, me pedía con Judith Bustos. El público, que no la conoce por su nombre original, dirá, Rodolfo, ¿pero quién es Judith Bustos? Ahorita te lo voy a decir, pero me imagino que tú ya sabes quién es. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal Accionando la Campanera. De esa manera nos mantenemos unidos, ya lo saben perfectamente, y hermanados. Judith Bustos es una mujer ya conocida en algunos países de Latinoamérica y también del mundo. Ella se fue a Israel con la canción Israel, Israel, qué bonita es Israel. Y eso la hizo conocida y también se ganó el cariño y el odio de la gente de Israel. Alguna parte del público, fue invitada a Israel, aunque ustedes no lo crean, la invitaron por la canción bendita que cantó en algún momento dentro de su vida. Y se hizo conocida juntamente con Wendy Zulka, y no solamente con Wendy, sino también con el delfín, ¿se acuerdan? De México, no, de Ecuador es el delfín. Así que por ese lado, también quiero decirle al público que estamos en una noble causa que se llama Ayúdame a Ayudar. Y que ya se acerca la Navidad y que no puedes perderte de ser bendición. El día de mañana vamos a mostrar una parte también de los regalos que hemos comprado para los niños. Estamos a punto de llegar a la meta y tenemos que agradecer a algunos nombres que han querido ser solidarios y que me olvidé de apuntarlos. Pero para el próximo programa les prometo que lo vamos a hacer. Muchísimas gracias al público. Recuerden que vamos a tener serenata y que yo voy a salir a cantarles a todas aquellas y que han ayudado a esta causa desde los niños. Ayúdame a Ayudar y que no se pueden perder porque yo les prometo cantarles. Algunos se preguntarán, Rodolfo, ¿cantas bien? Ay, ya lo vas a saber muy pronto y lo vas a saber porque me vas a ver cantar. Así que ya saben chicos y chicas, cualquier donativo que ayude a esta causa de los niños, por favor, lo pueden hacer por mi Paypal que se encuentra dentro de los mensajes y dentro de la descripción del programa. Vamos a empezar el programa el día de hoy. Y a mí me encanta. Pensaron que... ¿La que pensaron? ¿Que yo no iba a responder? La Tigresa del Oriente pensó en algún momento que yo me iba a quedar callado a raíz de lo que supuestamente aconteció. No, mi amor. Mira, de peruano a peruano. Acabamos con todo. Acá comenzamos a decirle las cosas a todo el mundo como nos da la gana. Pero en fin, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Se dice que la Tigresa del Oriente estará en la casa de los zarrapastrosos. Porque así le he puesto, Tigresa, la casa de los zarrapastrosos. Pero, aunque eso se rumorea y se dice, no está confirmada al 100% su participación dentro de la casa. Telemundo hasta el día de hoy no ha confirmado. Ha confirmado a otros personajes, ya van seis, lo que van siendo confirmados. Pero dentro de los seis, hasta ahora, brilla por su ausencia la Tigresa del Oriente. La pregunta del millón es, ¿realmente habrán querido colocar a la Tigresa que era el reemplazo, digo yo, de la momia andante? Y me refiero a Laura Bozzo. ¿O solamente fue una simple y sencilla especulación? Bueno, no lo sabemos, tendremos que esperar a que se confirmen los 16 o 17 participantes dentro de la casa de los zarrapastrosos. Y de esa manera nosotros vamos a tener en claro qué fue lo que realmente sucedió. A raíz de eso, el público me comenzó a pedir que yo haga una entrevista a la Tigresa del Oriente. Ya que ella en la actualidad vive en Lima y vive en Santa Beatriz, distrito de la Victoria, si no me equivoco. Y no está cerca donde yo estoy, yo estoy en un sitio más residencial. Pero ella vive en una zona también residencial, un poco, y delincuencial también. Porque allí en la Victoria se cocen habas y las papas queman. Ella vive en una urbanización llamada Santa Catalina. Ahí como que, es como que es un distrito, ¿no? De Lima. Y los choros que viven en la Victoria bajan a la urbanización de Santa Catalina para robarles. Porque le queda más corto el camino y porque no van a gastar ni en taxi, ni en colectivo, y mucho menos en patineta. Se van en la línea 11. ¿Cuál es la línea 11? A patas se van a gastar la casa de la gente que vive en la urbanización Santa Catalina. Que es lo mejorcito de la Victoria. Lugar donde vive supuestamente Judith Bustos, que es la Tigresa del Oriente. Pero la Tigresa del Oriente, una pequeña sinoxis de ella. Ella tiene 77 años, nació el 22 de noviembre del año de 1945. ¡Ay, Dios mío! ¡Es una reliquia! La mujer es una reliquia. Entonces, ¿cómo se inició dentro del mundo vernacular y del espectáculo? Se inició básicamente... Ella trabajaba como maquilladora de un canal aquí en el Perú que se llama Frecuencia Latina. Y que a nosotros lo conocemos como Frecuencia Letrina. ¿Por qué? Porque su contenido es basura. Entonces, así le hemos colocado dentro del programa. Y muchos peruanos también le han puesto ese calificativo gracias a este servidor. De un momento a otro, a raíz de que le gustaba la cámara, y la gente ya la conocía porque los famosos del medio de Perú la sacaban a la palestra. Ella salió a la fama cuando hizo prácticamente una canción y hizo el ridículo con su personaje de la Tigresa del Oriente. Muchos se comenzaron a burlar de ella y otros en diferentes partes del continente, pues le cogieron un poco de cariño y admiración. Y me refiero a esta parte de admiración porque yo también no voy a negar que la admiro, a raíz de que ella ha conseguido lo que cualquier persona quisiera conseguir. Ha estado en Argentina, por ejemplo, en el programa de Tinelli, participando en Mira Quién Baila, una cosa así parecida a lo que sale en México. Y aquí en el Perú es el gran show con Gisela Valcarcel. Y estuvo dentro de su participación haciendo el ridículo, ridículo que muchos tomaron muy chistosamente y otros la detestaron. Cuestión que se peleó con Tinelli en Argentina. ¿Ustedes saben quién es Tinelli? ¡Ay, Dios santo! Si me dicen que no, entonces están bien desubicados. Es un divo. O no sé si siguen la actualidad en la televisión, ¿no? Porque no sigo la televisión argentina. Pero era un divo o es un divo de la televisión argentina. Al lado, obviamente, de Susana Jiménez, que también... ¿Se acuerdan del Gordo Porcel? ¡Ay, la Susana Jiménez era toparabacalatayú dentro del programa del Gordo Porcel! Así que ustedes tienen que acordarse quién demonios es Susana Jiménez. Y no solamente eso, sino que también ella salió en una revista con... Yo creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba la revista. Una revista colombiana conocida en Colombia. Mis seguidores colombianos que están aquí van a decir... Rodolfo Oye salió en una revista colombiana semi-calata. Salió semi-desnuda. Y así, la han invitado en diferentes plataformas y en diferentes países del mundo. Porque también estuvo en España. Y allí también en España, mucha gente le parecía divertida. Y otros se burlaban de ella como se le daba la gana. Pero particularmente... Yo creo que es una mujer admirable porque pudo conseguir... Lo que muchos han querido conseguir a lo largo de su vida. Y ella lo hizo a su edad. Y eso es algo que hay que admirar definitivamente. Acá nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Pero a raíz de que el público me comenzó a pedir la entrevista. Yo me comuniqué con su representante vía Instagram. Porque entré al Instagram oficial de ella y le escribí. Y de esa manera pude contactarme con Jocelyn Cerna. Para comenzar a hablar con respecto al tema de... Si la Tiresa del Oriente podría tener una entrevista con este servidor. Entonces, le dije a ella que yo quería entrevistar a la Tigresa del Oriente. Y que sentía admiración a raíz de las cosas que ha conseguido con el tiempo. Y que siempre en cada entrevista que ella ha dado... Yo siempre la he visto a una mujer muy humilde. Una mujer que siempre trata de alentar a los demás. Una mujer que siempre se ha vendido de muy buena forma. Y todo ese tipo de cosas. Yo la conozco hasta ahí. Más allá no la conozco. De repente es una miércoles, jueves y viernes. Pero no lo sé. Yo le digo al público lo que yo sé de ella. Entonces, yo le dije a su representante... Jocelyn Cerna. Que quería entrevistar a la Tigresa del Oriente. Y que sentía admiración. Y que quería apoyarla. Que quería apoyarla. Si es que estaba considerada dentro de la participación de la Casa de los Famosos. Quería conversar con ella. Quería darle consejos. De cómo llevarse o cómo conducirse dentro de la Casa de los Zarrapastrosos. De acuerdo a mi análisis y de acuerdo a mi experiencia. Durante la segunda temporada de la Casa. Y bueno, como crítico que he sido durante toda la edición de la Casa de los Famosos 2. Y ese, porque yo le di a entender eso. Ese sería mi pago. Para con ella. O sea, era como un cambalache. Me sentaba con la Tigresa. Tenía una entrevista con ella. Y obviamente le decía, mira, ¿sabes qué? Pero, o sea, era un pago hipotético también. Porque yo no pensé que me iba a cobrar. Definitivamente. Yo quise congraciarme con la Tigresa. Quise decirle, mira, ¿sabes qué? Me caes bien. Y como me caes bien, te quiero hacer una entrevista. Pero muy al margen de eso de la entrevista. Te quiero decir. Cómo debes conllevarte en la Casa de los Famosos. De acuerdo a mi análisis. De acuerdo a mi experiencia. Y de esa manera podrías llegar a la final. Dándote un consejo. Siempre y cuando, obviamente, lo sigas. Y quién mejor que yo para, obviamente, decirle las cosas como son. Ustedes saben que yo tengo un público cautivo con respecto al tema de la Casa de los Famosos. Y que se va a reactivar cuando empiece la tercera temporada. Pero parece que no entendieron absolutamente nada y no quisieron invertir en este servidor. Así de fácil, mi querido público. ¿Qué fue lo que me dijo la bendita Jocelyn a este servidor? Me dijo que iba a hablar con la Tigresa del Oriente y que se comunicaría conmigo. Obviamente, yo dije, bueno, ok. Dije, de repente, quién sabe. Le va a decir. Me preguntó cómo iba a ser la entrevista, ¿no? Yo le dije, no, eso lo vemos en un hotel, donde sea. Ya vemos cómo va a ser la entrevista. Entonces, quedamos en que se iba a comunicar conmigo. Bueno, después de dos días, se comunicó conmigo la bendita Jocelyn. Y me dijo que la entrevista tenía un costo. O sea, que mi experiencia dentro de la casa no vale. O sea, digo yo, ¿no? Mis seguidores que me siguen dentro de esta plataforma no tienen un valor. Obviamente, yo le dije a ella que eso lo iba a evaluar. Y ustedes saben muy bien que yo he entrevistado a Gustavo Adolfo Infante, que es un hombre conocido dentro del mundo del espectáculo y de la farándula. Y se ha acodiado con las estrellas de las estrellas. Y es bien difícil sacarle una entrevista a Gustavo Adolfo Infante. Pero yo sí la hice y me dio dos horas de entrevista. Y tenemos una amistad. Pero a mí nunca Gustavo Adolfo Infante me, pues, cobró un centavo. Y eso que Gustavo Adolfo Infante está en diferentes partes de Latinoamérica. Que mucha gente lo conoce, ¿no? Y es un periodista que se ha acodiado con lo mejor del mundo del espectáculo. Entonces, de repente, la Tigresa del Oriente, que acá no suena ni truena, a raíz de que es una mujer de la tercera edad y que está bien anciana y que no ha sacado ningún otro éxito más. Entonces, debería estar agradecida que yo creo, desde mi punto de vista, no creyéndome la última chupada del mango, yo creo que ella debería estar agradecida que yo la quiera entrevistar y que yo la quiera asesorar. Porque lo que yo iba a hacer era asesorarla a raíz de su supuesta participación dentro de la casa de los zarrapastrosos. Recordemos también que yo tuve una entrevista con Carolina Sandoval. Y Carolina Sandoval es mediáticamente conocida en los Estados Unidos. Y ella no me cobró ni un quinto. Entonces, lo que yo digo, para todos aquellos que están ahí, ¿no? Yo no le pago a nadie, a nadie, por una entrevista. Yo creo que el mejor pago que las personas que llegan a este canal en una entrevista conmigo es mi público. Público que no lo conoce y público que puede cautivarse a raíz de los encantos que pueda mostrar a alguien que sea polémico dentro del mundo, del espectáculo. Pero yo aquí no le pago a nadie. ¿Qué le voy a pagar yo? Es lo que yo dije dentro del programa. ¿Qué le voy a pagar? Si alguien quiere a mi público, ¡ay, ahí está! Por supuesto. Ese es el mejor pago que se le da a una persona que quiere fama. Entonces, desde mi punto de vista, su representante de la señora Judith Bustos, alias la Tigresa del Oriente, es una tremenda tonta. ¿Y por qué? Porque conmigo, la Tigresa del Oriente, si participaba en la Casa de los Zarrapastrosos, iba a tener publicidad gratis. Y quién sabe, un aliado dentro de la Casa de los Famosos. Aunque, conociéndome bien, yo... Quería ser bien rico, si no... No me caso con nadie. Y como yo no me caso con nadie, estoy listo y desatado para hacer polémica en la Casa de los Zarrapastrosos. Y por más que la Tigresa del Oriente sea peruana, pues... ¿Qué les digo? Igual va a ser criticada dentro de este programa. Y miren, les voy a decir una cosa, si a lo profeta... En algún momento le pedí una entrevista a Ivo Montero. Pues no me la dio. Normal. Yo soy feliz, y ustedes saben que cuando la tengo que defender, la defiendo. Porque eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Yo no me ensañó con nadie, a no ser que esa persona cometa algún error dentro del medio. Le digo sus verdades en su cara. Y la apoyé a Ivo Montero dentro de su campaña y ganó la Casa. Apoyé a Cervón y también. Y tampoco no me quiso dar la entrevista, se hizo el tercio. Y igual, cuando tengo que defenderlo, lo defiendo. Y cuando no, no. Porque yo tengo criterio. Y yo no me ensaño con nadie a raíz de una entrevista. Definitivamente. Entonces, ahora le he pedido entrevista a la Tigresa y me quiso cobrar. Pues no le voy a pagar porque yo no le pago a nadie. Algún día, aquellos que no quisieron darme la entrevista, y eso es una profecía, se van a morir porque yo los entreviste. Y a mí no me va a dar la gana de entrevistar a ninguno de ellos. ¿No? Y algunos se corren de mí porque dicen que yo les voy a decir sus verdades en su cara. ¿Será cierto o será una mentira? No lo sé. Pero bueno, ¿qué les digo? Ay, soy encantador. Y no lo van a negar, mi querido público. Claro que no. No lo van a negar. No lo van a negar. No lo van a negar.